Este concherto se lo dedico a la señora justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Llevan dos años avisando pero ya no pueden más el Consejo de Informativos de Televisión Española denuncia públicamente en rueda de prensa una situación que dicen es límite. Los niveles de manipulación y censura han hundido la credibilidad de TVE y la acercan peligrosamente a los modelos de Telemadrid o Canal No. Solo en 2016 el Consejo presentó hasta 50 informes sobre malas prácticas en el telediario, informes plagados de casos de parcialidad, de manipulación, de falta de pluralidad o directamente de censura. Nosotros creemos que hay que dar la opinión de todos. A nosotros la Constitución nos obliga en cuanto a libertad de expresión. Pues no hemos dado libertad de expresión si en los programas de análisis de esa semana clave y especialmente el 11 de septiembre, el día de la diada, se da voz a una parte y no a la otra. Se habla con la asociación que fomenta o promueve la sociedad civil catalana, voz, el acto de Tarragona, que hay que darlo, pero también hay que escuchar a la otra parte que dice que quiere hacer una diadera independentista. Se da la voz al Partido Popular, al portavoz del Partido Popular, pero ese día no se da al DRC. En nuestro modelo, la censura consiste casualmente en que los que se dicen de usuarios de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, son precisamente los que tienen el derecho a la censura. Y me explico. Si nos damos cuenta, en principio, en un sistema comunicacional como el de España o el de Occidente, muy pocas cosas están prohibidas decir. El problema está en quién tiene acceso a los periódicos para dar esas opiniones, quién tiene acceso a una tertulia en televisión, quién dispone de una columna semanal para decir lo que piensa y a qué convocatorias los periódicos van a cubrirla y a difundir lo que se está diciendo. Es decir, todo eso, ¿quién lo decide? Lo deciden grandes medios de comunicación, en su mayoría al servicio de grupos económicos poderosos y, de alguna manera, ellos son los que deciden quién va a escribir esta semana la columna en el periódico, quién va a estar en la tertulia, qué rueda de prensa se va a cubrir o quién va a protagonizar la noticia. Eso, que ellos llaman libertad de expresión, probablemente habría que llamarlo derecho a la censura, puesto que deciden quién va a salir en las pantallas y en los periódicos y quién no va a salir. ¿Cuál es, entonces, la obsesión de nuestro modelo político dominante y mediático? Es que no veamos alternativa. Lo que es fundamental es que el ciudadano, al que no se le puede negar en nuestro sistema informativo los problemas de nuestro sistema político, es que crea que no hay ninguna opción mejor, que este modelo político económico es el menos malo, que ningún otro país ha descubierto una opción más positiva, que nadie ha logrado mejores niveles de libertad o de bienestar que nosotros, que no existe nada fuera de aquí. De ahí que cualquier experimento, véase Cuba, véase Venezuela, véase un estado de la India o cualquier otra opción en cualquier lugar, tiene que ser sistemáticamente silenciada como primera medida, humillada como segunda opción o perseguida como siguiente opción. El objetivo, repito, es que no se piense que existe nada fuera de este sistema. Hemos abierto el informativo con la exclusiva, una exclusiva importante que ahora les recordamos. Antena 3 Noticias ha conseguido las imágenes que demuestran la conexión de la CUP-Podemos y el entorno de ETA con Nicolás Maduro. La secuencia muestra un viaje organizado por Nicolás Maduro a Venezuela al que acude, entre otros, Ana Gabriel, que es la diputada de la CUP, que ha sido clave en la formación del gobierno independentista de Cataluña. Vamos a volver a ver todos los detalles de una noticia que va a marcar la agenda política estos últimos días. Esta es la prueba en exclusiva de Antena 3 Noticias que demuestran las conexiones de la CUP-Podemos y el entorno de ETA con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nos situamos 10 de diciembre de 2014, aeropuerto Madrid para los patros usuales, avión que habitualmente usa el presidente Nicolás Maduro. Una de las pasajeras es Ana Gabriel, la actual portavoz y diputada de la CUP. Formación de Antisistema que ahora sustenta el gobierno de Cataluña. ¿Quién? ¿Quién es el presidente de CUP-Podemos? El papel de los medios en apoyar, generar y conspirar para derrocar a gobiernos legítimos, para facilitar intervenciones militares, incluso para asesinar líderes sociales, yo creo que ya está fuera de toda duda. Empezó con una sentencia del Tribunal Penal Internacional de los Grandes Lagos, declarando crímenes de guerra, el papel que habían tomado algunas radios, utus y tutsis, en el genocidio que sabéis que hubo en estos países. Es decir, hubo un Tribunal Penal Internacional que decidió que los medios podían cometer crímenes de guerra en la medida en que provocaban enfrentamientos y generaban guerras. Bien, ese sistema se ha seguido manteniendo, ¿no? En algunos casos ha tenido la sanción de una Corte Penal Internacional y en otros casos la impunidad. Pero lo que está claro es que, como esa sentencia demostró, técnicamente es posible que los medios cometan crímenes de guerra, que los medios faciliten, lideren y ejecuten golpes de Estado, como el de Venezuela contra Chávez, y que promuevan y creen y ayuden a invasiones. Mira, vivimos unos tiempos históricos en los que tenemos como bueno que ya fácilmente no se puede invadir y atacar un país a la primera de cambio. Y como malo, que sí se puede invadir y atacar un país si consigues el aval de la opinión pública internacional. Eso quiere decir que lo que hemos conseguido para bien y para mal es que hay un obstáculo que hay que superar, la opinión pública. Y el encargado, el agente militar encargado de solventar esa primera trinchera, que es la opinión pública, son los medios de comunicación. ¿Cómo se llama el presidente de Venezuela? Nicolás Maduro. Maduro. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Correcto. ¿Venezuela es una dictadura o una democracia? Es una dictadura. Yo diría dictadura. Una dictadura. Es una dictadura. ¿Qué te hace pensar que Venezuela es una dictadura? Pues el... Porque... Bueno. Pues por las cosas que hacen y el sistema que emplean, es muy complicado. La manera autoritaria en que se lleva el régimen en Venezuela. El régimen que llevan ahora mismo. Bueno, aunque pretendan dar mensajes demócratas, la verdad es que los hechos y los discursos son totalmente populistas y de derechas. Un ejemplo de la agenda 7 en política internacional es cuando tú sales a la calle y le preguntas a alguien quién es el presidente de Venezuela y quién es el presidente de Portugal. O si le preguntas si conoce a algún presidente de Bolivia antes de Evo Morales. Es decir, existe ya un patrón que es el de... El país cuyo gobierno se quiere atacar será presencia permanente para dar una imagen de convulsión, de crisis, de estallido social. Ahí está pasando algo, ahí vive un momento convulso. El gobierno amigo neoliberal que cumple las condiciones y el patrón de comportamiento que quiere por los grandes poderes, ese no se le molesta. Se le da el apagón informativo para que aplique sus políticas neoliberales sin ningún obstáculo. Ese nombre nunca saldrá, ese presidente, las huelgas, las movilizaciones, las luchas, las actividades de la oposición serán silenciadas. Entonces, si mañana vuelca un autobús de cinco personas en Venezuela, habrán muerto cinco personas en el país de Maduro. Si mañana matan 30 indígenas, los narcotraficantes de Guatemala o de Marruecos, nunca aparecerá el nombre del rey de Marruecos ni del presidente de Guatemala, aunque probablemente tenga más relación con el sistema de narcotráfico de su país, que Maduro con la circulación del autobús en Caracas. Es un personaje multimedia que desde un punto de vista del lenguaje populista, pues lo define de arriba abajo. Es el populismo del siglo XXI. Llega Jueves Santo, Viernes Santo, es fiesta nacional. Sí. Religiosa, pero también festivo. Sí. Aquí en Marina Leda. No es fiesta. Ha sido sustituida la Semana Santa por el señor Alcárdoba, una semana cultural. Bueno, luego hablaremos de eso, pero Beatriz, hay que decirle a estos nuevos Robin Hoods... Bueno, a estos nuevos Robin Hoods, a mí hay algo que no me gusta nada. Eso no es el pueblo clamando justicia, eso es el espolio del negocio de hombres justos y trabajadores. Señor Callamero, quiero usted responder. Hombre, a mí me da la impresión que esto es un juicio, no es una entrevista, ni es un programa de debate. Esto es un juicio sumarial contra Sánchez Cordillo, contra el sindicato y contra mí, ¿no? Creo que las opciones políticas, que en ese patrón, que ya es internacional y que es común, los experimentos, las opciones políticas o los líderes que se enfrentan al modelo, desde sus pilares básicos, dígase luchar contra el euro, investir contra el modelo económico de la Unión Europea, apoyar modelos irreverentes como Cuba y Venezuela, todo eso forma parte de un apagón informativo tremendo. De todo modo, las manipulaciones son complejas, quiere decir, es un combo, ¿no? Es decir, hay cosas que se silencian, otras se magnifican, otras se retuercen, aquellas se tergiversan, las otras se ponen en un contexto perverso sin necesidad de que sea falso, es decir, con todo este combo, es como consigues tener a la gente en el limo de la desinformación. Nuevo escándalo protagonizado por el Ayuntamiento de Madrid. Verán, el carnaval infantil ha acabado esta tarde con gritos y con llantos de decenas de niños. El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha contratado a una compañía de títeres que ha comenzado a ahorcar a muñecos que representaban a monjas y a jueces, también a alguna mujer embarazada, pero es que además ha habido proclamas a favor de ETA. Bueno, desgraciadamente, yo creo que necesitamos una ciudadanía con un nivel cultural previo para poder interpretar el mundo, ¿no? Manuel Castel contaba que con este sistema de información, con esta sobredosis de información, con este exceso de información, el mundo se divide en unas personas que toda esta información la aprovechan, bien para luchar políticamente por un mundo mejor, o bien para mantener el modelo porque forman parte del estado dominante, y luego una gran mayoría, esto vive en un torbellino, que yo llamaría en una empanada, ¿no?, informativa, en la que no se enteran de nada, si a esto le añadimos, es decir, los bulos, las fact news, los engaños de los políticos, y toda la paja, toda la basura y todo el ruido, desgraciadamente, este exceso de información lo que está provocando es mucha basura y mucha desinformación paradójicamente, ¿no? Quiero decir con esto que cualquier información rigurosa que se quiera hacer sobre opciones diferentes del pensamiento dominante, ¿no?, necesita no solamente una ciudadanía crítica, sino también necesita una ciudadanía que aparta ya de un nivel cultural determinado, ¿no? De ahí que esa necesidad de simbiosis entre nuestro sistema cultural, la formación de la ciudadanía y una buena comunicación es fundamental. La idea del libro era explicar un poco el déficit democrático que hay en nuestro sistema de medios, ¿no?, en qué medida las televisiones, los periódicos, las radios, estarán al servicio de una élite, de un oligopolio, que es el que tiene prácticamente el derecho a la censura, que hablábamos al principio, tiene el derecho a decidir lo que se difunde y lo que no se difunde, cuáles son los mecanismos que se necesitan, en mi opinión, para que el ciudadano tenga acceso a esos medios, y en el fondo reivindicar la libertad de expresión que ellos hablan, no como la libertad de expresión de unos medios de comunicación, que es su origen, tampoco la libertad de expresión de unos periodistas, sino la libertad de expresión de unos ciudadanos. Es decir, el objeto del derecho a expresarse y a informarse es el ciudadano. Por eso a mí me gusta más hablar del derecho a informar y a estar informado. Y aquí el papel del Estado es fundamental como garante de los derechos sociales de todos los ciudadanos, de los poderes públicos, y se recoge también algunos de los ejemplos, con sus grandezas y sus miserias, que se han hecho en varios países latinoamericanos por gobiernos progresistas que han intentado avanzar en esta materia. Todos debemos aspirar a conocer profundamente a la entraña española y hacer eficaz el esfuerzo común por una España mejor. El noticiario español viene a ocupar su puesto de trabajo y de divulgación en esta empresa honrosa junto a los camaradas de la prensa y de la radio. Cuando uno vive en una dictadura, cuando los ciudadanos vivían en la dictadura franquista, sabían que había una censura y buscaban una información fuera por otras vías, por otros medios. La gran tragedia de los modelos occidentales es que la gente cree que está informada, cree que tiene acceso a todas las voces, y entonces no busca fuera. Eso yo creo que es la gran jugada, que como decía Kabuchiski, la gente en sus países de mal llamado socialismo real, sabían que vivían una censura y que el gobierno les ocultaba determinadas cosas, pero aquí hay una censura igual de eficaz, pero sin la percepción que hay una censura, lo cual es evidentemente el paraíso de la censura, que es censurarte sin que tú seas consciente de que se estén censurando. Por tanto, yo creo que es una de las cosas que más debemos de avanzar. Creo que los medios alternativos de comunicación, las propuestas más colaborativas, hemos avanzado mucho en eso, es decir, en mostrar y demostrar que el modelo dominante mediático no dice la verdad de muchas cosas, oculta otras, manipula y tergiversa bastantes, y silencia a muchos analistas y muchos fenómenos políticos y sociales. Yo creo que en eso hemos avanzado. Otra cuestión es lo que nos falta es en crear el modelo alternativo que lo pueda sustituir, pero yo creo que sí que estamos consiguiendo cosas en mostrarle a la gente que lo que usted ve en la televisión y lee en el periódico a lo mejor no es toda la verdad. Presos de ETA que apoyan a Podemos, el partido de Pablo Iglesias, según unos documentos internos de la banda, los que ha tenido acceso el diario ABC. Los presos de ETA apoyan abiertamente a este partido porque creen que favorecería una escarcelación masiva de terrorista. Mira, hay una propuesta a la que creo estar francamente solo, que es en la de sancionar las mentiras, los bulos, la fake news, ¿no? Yo creo que hay que establecer legislaciones que sancionen la mentira y que se tomen medidas contra la mentira. No pueden seguir con esta impunidad de mentiras. ¿Qué es diferente de las opiniones? Mira, yo pienso que podría ser lícito que alguien diga que una dictadura como la de Franco podría ser buena para la economía española. Al fin y al cabo, Guerra lo dijo sobre la de Pinochet en Chile. Eso forma parte de la libertad de expresión. Y creo que se debería poder decir. Lo que no se debe poder decir es que durante Franco no hubo asesinatos, no hubo represión, no hubo desaparecidos y no se persiguió aquí a la izquierda y no se le masacró. Eso es una mentira. Y como es una mentira histórica, creo que no se debe de permitir que se diga. Porque si no, nos daremos cuenta de que habrá, como ha sucedido en Brasil, como sucedió en Estados Unidos, opciones políticas triunfantes crecidas, basadas y fundamentadas en la mentira. Es decir, yo creo que no podemos seguir así y que la izquierda no está entrando en esa situación porque sigue creyendo que va a ser una entrada a la censura. Y repito, la censura hace mucho tiempo que está aquí. Es la de quien no nos deja publicar o no te deja salir en televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!